Creo que en costados del mar Tú creces mucho, has sabido desarrollar sentido del humor durante estos años Me gusta Bueno, celebro que hayamos limado a perezas Porque ahora vamos a trabajar juntos, codo a codo No sabes lo feliz Lo feliz que estoy de trabajar con vos De verdad te lo digo, eh No soy de expresar mucho los sentimientos, estoy feliz Me parece muy bien porque mañana te voy a necesitar Conmoqué una conferencia de prensa para la reapertura del centro Y quiero que todo esté perfecto ¿Qué necesitas? Por ahora, solo el video institucional que hicieron No está terminado Solamente hice copiar, pegar, con boli y cómics Vos dámelo Yo te lo dejo 10 puntos ¿Y para mañana? Te sorprendería saber la cantidad de cosas que puedo hacer No te creas Me hablaron muy bien de vos Me dijeron que sos muy perfeccionista, ¿sabes? ¿Qué puedo decir? Me declaro culpable Acá está ¿Necesitas una mano? No ¿Dos? No, las tengo Y por ahora con estas me basta mi sobra